Y está difícil la cosa, porque yo creo que el run of the pack, vamos a decirlo así claro, no a todo el mundo le va a gustar. Le va a gustar, sí, no le va a gustar. No es una película para todo el mundo. Bienvenido a DMGC Plot Podcast. Este que está aquí es Rafi Media Villa, y conmigo siempre se encuentra Ana y Isabel. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio del podcast? Hoy vamos a estar hablando de la película Kinds of Kindness. Kinds of Kindness, dirigida y escrita por Jorgos Lantimos, el mismo director y guionista de la película de Four Things, que normalmente Emma Stone se encuentra protagonizando esta película, ya como que él se ha convertido, ese es su go-to. Sí. Ella se ha convertido en esto, esto es típico en Hollywood. En el default de... De esto, actores de directores. Como que Stephen Nolan tiene a Cecilia Murphy para Oppenheimer, pues pasa con muchos directores que tienen estos actores que ya ellos siempre tienen sus proyectos. Claro. Este, guau, ya comenzamos. Esto va a estar difícil la conversación. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Porque, obviamente, siempre solo dividimos en qué funciona y qué no funciona. Y está difícil la cosa, porque yo creo que el run of the pack, vamos a decirlo así claro, no todo el mundo le va a gustar. Le va a gustar, sí. No le va a gustar. No es una película para todo el mundo. Yo creo que hay que empezar por ahí. Sí. O sea, hay que empezar por ahí. No es una película para todo el mundo. Yo creo, y me atrevo a decir, que ni al que le gustó Poor Sings quizás pueda procesar esta película de la misma manera que procesaste Poor Sings. Sí. Porque Poor Sings está un poquito más, hay, tiene más dirección, tiene más coherencia, tiene más... Se entiende un poco más. Sí, está más clara en lo que quiere contar con su historia. Esta es una antología, son tres historias en uno, con los mismos actores. Y pues nada, este... Vamos a empezar, entonces, porque fue la otra historia, vamos a pasar qué funciona y qué no funciona de la otra historia, comenzando con la primera. ¿Qué te gustó? Bueno, yo quiero empezar diciendo que yo salí del cine quedándome, que yo acabo de ver, yo no sé qué, yo vi, o sea, yo tuve que procesar esta película porque de verdad es como una loquera. Es que yo creo que, más que nada, es que es un passion project. Sí. Entonces, el problema de las películas que son passion projects, como te acabas de decir al principio del podcast, no todo el mundo... La va a entender y le va a gustar. La va a entender y le va a gustar, entonces, Jorgos Atlántimos tiene este, pues ese estilo. Claro. Ese estilo, ese estilo de cine. Bien abstracta también la película. Es bien weird, es bien, es bien... O sea, es bien único, no puedes decirlo de esa manera. Sí, sí. Y pues, a mí me gustó, este... La primera historia es para lo más que me gustó, porque comento que fue la más clara en cuanto a lo que quería contar, el mensaje de historia de la historia. Y la tercera, la otra, la tercera, la que está más clara, la última, la tercera, la que está más clara en cuanto a esto, la segunda... Sí, es como en el aire. Y yo entendí un poquito, pero vamos a entrarle a eso ya mismo, así que esté pendiente. Y nada, si la vieron, porque ya salió en Estados Unidos, así que la pueden comentar a los que les pareció a ustedes en la película. La primera, pues, obviamente, es como un corporate, o sea, lo que sería el equivalente a, bueno, el corporate loyalty. O sea, cuál es el leal a tu jefe y a cuán lejos tú irías. Tú llegas por él. Por él o por tu negocio, por la compañía, o por él. Y eso se oye bien claro. ¿Qué te pareció esa primera historia? Esa historia es rara, pero me gustó, me gustó. Eso como que es la dinámica y como que la obsesión de él, de make proud al jefe, como que se ve bien marcado en él y se ve como que yo voy a hacer lo que sea por él porque él es mi jefe y yo tengo que hacer lo que él me diga. Creo que eso está bien marcado en la primera parte. Y quizás, obviamente, lo que hay que añadir es, sin importar las repercusiones y quizás lo negativo que tiene. Claro, como que lo que vaya a suceder después de eso. Exacto. Y pues, yo creo que esa primera historia, muy buena, o sea, es muy clara y en cuanto a lo que él quiso, o sea, la crítica social detrás de la historia. Claro. Es muy real. O sea, obviamente, los que trabajamos en Corporate America sabemos que hay veces que tenemos que ir más allá para poder ser jefe, para poder ser compañía y aunque nos incomode, que yo creo que esa es la clave, aunque nos incomode lo que estamos haciendo, pues. Lo tenemos que hacer como quieran. Es que no nos guste. Sí. Y obviamente los pande los pone bien explícitos y bien a otro nivel, un poquito más weird, que no es algo típico de una vida real, pero se entiendo la historia de lo que quiso contar George Arthur and Thomas con esta parte de la película. Las actuaciones brutales. En las tres historias, brutales. creo que eso era lo que iba a decir en que funcionó creo que funcionó mucho las actuaciones y como en las tres historias los personajes eran bien diferentes o sea ninguno se conectaba con ninguno todos eran tan diferentes y creo que es algo que resalta en la película es que ese es el consenso de las tres historias aquí las actuaciones es lo que brilla y algo hemos mencionado más tarde es el runtime pero las actuaciones ayudan mucho a que todas estas historias funcionen y que vaya smoothly la película se mueva con su runtime y nada eso obviamente lo hemos mencionado en todas las historias las actuaciones son una cosa fuera de este mundo con todo el mundo Emma Stone, Jesse Perelmonds, William Dafoe obviamente Margot Pell y el chacho y el casting obviamente el casting está brutal así que overall las actuaciones son algo que funcionan muy bien en las tres historias y si hay una razón por la que yo diría vayan a verlo es por la actuación es por la actuación las actuaciones están fuera de este mundo no creo que haya ningún premio porque las actuaciones no ayudan la historia pero las actuaciones están muy buenas la segunda historia esa es como es que es como o sea te voy a decir que es lo que yo entendí y es bien complicado quizás quizás lo que vieron y esto va a ser un poquito spoiler en cuanto a los detalles de esta historia Silence of the Lambs los que vieron Fresh de Hulu que salió el año pasado con este ¿cómo se llama? con Sebastian Vettel y Daisy Edgar-Jones exacto y bueno los que vieron Fresh porque tiene ese aspecto de Silence of the Lambs en cuanto a lo que el tipo está haciendo pero lo que yo entendí y tú puedes entender lo que tú me dices me vas a ver y ustedes me van a saber en los comentarios si yo estoy mal o estoy mal claro es cuando tú estás con alguien tú lo conoces bien bien y entonces en esta historia está este personaje de Emma Stone y Jesse Belmond esta no es mi mujer y yo estoy claro que esta no es mi mujer pero yo voy a seguirle el cuento a ver qué pasa y eso es bueno que yo entendí esta historia es una relación la mujer se desapareció por un montón de tiempo de momento aparece y es que es ella físicamente pero no ella mentalmente y es como que en esa en esa desesperación de que esta no es mi esposa nadie me cree pues déjame seguirle el juego para ver qué hace que yo me voy a dar cuenta que ella no es mi esposa porque yo sé que yo no estoy loco exacto lo entendimos entonces sí sí pero a la misma vez la ejecución sí también esa parte habían como que algunas escenas que como que no no tenían no entendí por qué él se volvió loco y después como que eso como que no sé la ejecución del enviar ese mensaje para mí no funciona o sea lo entendimos pero como él lo quiso pintar sí estuvo como extraño explícame porque es que estás como que te fuiste por un rabbit hole bien brutal con el canabilismo bien brutal y yo me quedé como que ¿qué es esto? sí tú te hagas como que qué caramba como que como esto va a ser que tú te des cuenta que esa no es tu esposa pero ok y de todas de todas está la la historia más fuerte en cuanto a su visual sí fiel bien su arte es bien gory también y por supuesto que la comparo con Fresh y la comparo con Hannibal Hannibal con Saddam porque entran mucho en ese aspecto sí está un poquito fuerte aparte estaba así sí y cuando pase cuando pase mucho más aunque hay también también de sexo que también es un poquito complicado lo hace más complicado a dar historia y yo creo que esa es la menos que nos gustó sí esa fue como que no sé es que pudo haber estado mejor también como que yo siento que si hubiesen llevado la historia de otra manera pues a lo mejor nos gustaba más yo creo que la ejecución no funciona la manera que contó esa historia la tercera historia es como un culto sí me gustó un montón la manera que quisieron contar esta historia porque pues es un culto sexual de tal manera pero también están buscando su salvador su salvadora en este aspecto y ahí es que sale Hunter Schaefer otra persona que también se votó con su actación con sus dos minutos de fama pero se votó claro es verdad no sale mucho sí pero ¿qué te ha parecido esa historia? a mí me gustó me gustó como que la dinámica de esta persona que se separa de su familia entera minor spoiler que se separa de su familia para irse a este culto y rendir como que vivir para ello como que se olvida de su familia para irse a un culto y después como que esto es un spoiler pero como que ella se va para buscar a su salvador y pues me gustó me gustó la dinámica de los personajes y la historia sí es la igual que la primera está un poquito más clara en cuanto a lo que él quiere contar también obviamente es un poquito difícil digerir en cuanto a lo que está contando porque pues cada uno que pasan cosas como que las cosas pasan bien rápido bien rápido bien rápido y yo creo que eso es como que hace la película como que que te mantengan el edge of the seat que todo está pasando bien rápido pero funciona funciona y pues sí yo creo que yo creo que volvemos esto es una película que dura casi 3 horas 2 horas y 40 y yo creo que me acaba me acaba de entrar a la cabeza la realidad de que si esa fue la que más corta la que más rápido se fue yo ahora estoy con 45 minutos más o menos y sí volvemos no es una película que todo el mundo va a correr a verla ni tienes que correr a verla pero porque no es para todo el mundo pero en sus trayectorias dos de ellas funcionaron súper bien en lo que él quiso hacer la del medio está como que más o menos sí más o menos pero en verdad son 2 horas y pico pero se pasa bien rápido y como que no te das cuenta que se pasaron 3 horas yo creo que nada o mi hijo emocional del run time yo creo que lo que ayuda mucho es las historias o sea las historias ayudan mucho a que esas 3 horas no se sientan y que todo sí como que no alargan el inicio no alargan el desarrollo no alargan el final es como que ahí todo está ahí y yo creo que tú mencionaste que es lo que en realidad yo entiendo que es lo que la gente el consenso es el what the fuck o sea como tú estás en este what the fuck sí es como que ok entonces se acabó y después viene la otra y te queda ok y se acabó la otra y después te queda ok tú estás en este estado de shock si se acaba la película y hasta el final de la película de los créditos tú te quedas ok tú estás en este estado de shock toda la película y pues por eso es que yo entiendo que sí entonces como que tienes que procesar la primera parte para que después te tienes la segunda para que estés procesando la primera y la segunda parte para que después te tienes la tercera y tengas que procesar las 3 partes completas las 3 horas no se sientan porque tú estás procesando en todo momento literal lo que estás viendo así que nada vamos a dejarlo ahí está entretenido algo que me gustó mucho al director es como que el attention al detail que le presentan todas las historias y para el personaje eso fue algo que me encantó que como que resaltó en la película es que yo resaltamos eso es un director artístico es cine artístico lo que a él le gusta hacer y esto es una película que es cine artístico no es un cine comercial claro está y yo creo que eso es lo que se destaca en todas las películas que son cine artísticos el attention to detail la continuidad los set designs la production design la wardrobe todo este aspecto verdaderamente pero por no me mencionaste porque brilla también nuevamente para mí yo siempre he dicho que cuando hablo de estas películas que son cine artístico tiene que estar eso tiene que brillar porque si no brilla te escocotaste de boca yo lo lo dije más al principio no hay que ir a correr a verla pero si te gusta este tipo de cine y te gusta como que la cinematografía y todo eso como que debería ir a verla porque en verdad una película que como que está brutal en ese aspecto y las actuaciones las actuaciones yo creo que eso yo creo que el que es el cine fao va a coger una verla y no mis tíos tus tíos tu abuela y nadie va a ir a verla eso no es para ellos así que vamos a ir ahí donde te pongo a seguir pero pueden conseguir en todas las redes sociales como anairaisabel01 y en tiktok como anaira underscore isabel y a ti Rafi ahí pueden conseguir como el remediamía en todas las redes sociales RafiMediaVilla.com para entrevistas y todo lo que tenga que ver con lo que yo hago que publico obviamente en el criticólogos.com pero para todo demás obviamente está en criticólogos.com noticias de cine de streaming de autos de teléfonos móviles que salió el nuevo el nuevo Galaxy Board que va a mostrar lo que ya mismo por ahí va a estar todo en criticólogos.com vamos a darle y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.